Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro magazín informativo Tele Big Man. Estuvimos en la gran parada folclórica que se realizó el día 18 de junio, donde se mostró un gran colorido folclórico, donde las comparsas representaban a cada una de las reinas internacionales del reinado de la canadería. Nos invitamos a que vean las imágenes donde la cultura se hizo presente en esta gran parada. Saludos a todos nuestros televidentes en línea. Estamos frente a la estación de bomberos del barrio Costa de Oro en la ciudad de Montería, donde se da inicio a la gran parada folclórica que se celebra cada año acompañado del reinado internacional de la ganadería en este año 2015. En 1961, el Comité Organizador de la Feria Ganadera en Montería se reunió para cumplir la petición de muchos ciudadanos, que dio origen al reinado nacional de la ganadería. La belleza de la mujer sinuana se hizo presente en este gran desfile, bailando los diferentes aires musicales que constituyen nuestra gran nación colombiana. El porro y la cumbia se hicieron presentes como elemento folclórico de nuestra región Caribe. Y llegó el momento más esperado. La participación de nuestra institución, Victoria Manzur participa por segunda vez consecutiva en esta gran parada, quedando este año con el segundo lugar. Felicitaciones a todos los profesores que hacen parte de esta gran comparsa. Los ganaderos de nuestro departamento buscaron con este reinado conmemorar el aniversario anualmente el 18 de junio, cuando nos convertimos en departamento en 1953. Con el reinado nacional se busca la integración de las demás regiones para mejorar la economía. Este primer reinado se inició con nueve departamentos, pero recordemos que en esta feria ganadera se encuentran diferentes clases de ganados que podemos encontrar en nuestro departamento. Estuvimos hablando con algunas candidatas participantes en este reinado. Y esto fue lo que nos manifestaron sobre esta gran fiesta cordobesa. Estamos con la señorita República Dominicana. ¿Cómo te ha parecido nuestro departamento? ¿Cómo fue? Repítame la pregunta. ¿Cómo te ha parecido nuestro departamento? Ay, me ha encantado. Me siento muy cómoda con nuestro departamento. Me ha recibido muy honorablemente. No imaginé que iba a tener esa bienvenida con todos ellos. Me siento identificada, la verdad. ¿Qué tal te ha recibido la gente? ¿Cómo? ¿La gente cómo te ha recibido? Ay, me ha recibido muy bien. Todo el mundo. Hasta tengo un ching de República Dominicana. Me hicieron un póster. Y digo yo, wow, qué emocioso. Y yo no soy de acá. ¿Cómo me reciben así? Me siento feliz, de verdad. Ok, gracias. Gracias. Estamos con la señorita Perú. Hola. Mira, ¿cómo te ha recibido la gente? Excelente. Esto ya parece mi casa. No parece Colombia nada más. Si no, mi segundo país. Te lo juro. Muchas gracias, Colombia. Gracias, Montería. Gracias. ¿Cómo te parece el calor de la gente monteriana? Excelente, excelente. Te juro que estoy enamorada, enamorada de la gente de Montería. De verdad, me han recibido súper bien. Nunca pensé que me ibas a recibir con tanto amor en un país que no me conocía. Y realmente les estoy muy agradecida. Ya los quiero muchísimo, de verdad. Gracias. Gracias. Estamos con la señorita Panamá. ¿Cómo ves el calor humano de la gente de Montería? Hola, ¿cómo están? Mi gente hermosa de Colombia, Montería, Cordobeses. De verdad, me siento muy contenta y me siento como en casa porque el calor de ustedes me hace recordar tanto al calor de la gente panameña. Y, ¿por qué no? Si somos hermanos, somos hermanos vecinos de frontera, de corazón. Y, bueno, encantada en esta parada folclórica, dando un poquito de mi Panamá para ustedes y aprendiendo de su cultura para llevarla a mi país, para decir que Colombia es un gran país y vengan a visitarlo. Ok, muchas gracias. ¡Vaya a ti! Estamos con la señorita Bolívar. ¿Cómo ves el ambiente de Montería? Hola, soy Laura Reales, estoy representando el Departamento de Bolívar en el reglado de la ganadería. Muy feliz de estar aquí con todas las personas de Montería. La acogida ha sido espectacular, los niños, la gente y, sobre todo, la comparto que el día de hoy me está apoyando. Ok, muchas gracias. Y tuvimos el privilegio de contar con el doctor Carlos Eduardo Correa, alcalde del municipio de Montería, quien nos dio su opinión sobre esta gran parada folclórica. Nos manifestó sobre la importancia que tiene la gente de Montería al recibir a las candidatas por las principales calles de Montería. Estamos con la señorita Meta. ¿Cómo te parece el ambiente Monteriano? El ambiente Monteriano es excelente. Me hace recordar mucho a Villavicencio, allá en el Torneo Internacional de Joropo. Hacemos algo parecido, se llama el Joropódromo. Solo se baila al igual que acá a Fandango, allá a Joropo. Es lo máximo. ¿Qué expectativas tiene para esta parada folclórica? ¿Qué qué? ¿Perdón? ¿Qué expectativas tiene para esta parada folclórica? No, hacerlo bien, hacerlo excelentemente bien. Ok, muchas gracias. No sé. Y por ello, la parada folclórica es la mejor plataforma para mostrar con orgullo nuestras raíces cordobesas, en donde vienen comparsas de diferentes departamentos. Esperamos que hayan disfrutado de este querido folclórico, que demuestre los distintos ritmos musicales que hay en nuestra querida. ¡No, no, no, no! Y esperamos que les haya gustado esta parada folclórica. Y habló para ustedes... Esteban Sotero, Daniela Guadín, Natacha López, y Saray Galíndez, para nuestro magazín informativo Televisma. Y recuerden que nos pueden seguir viendo en nuestras páginas YouTube y World TV. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.